Nos llegó nada más y nada menos que esto que tenemos por aquí. Cuando vi el AC2100, deduje, deduje que era un router, ¿ok? Pero cuando vi la imagen dije, no, esta es la nueva MacBook Pro edición china. Y luego vemos por acá este loguito, ¿ok? El MI de Xiaomi, esta marca mejor costo-beneficio. Todos los dicen lo mismo acerca de esta marca. Pues me causó mucha intriga, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los routers justamente, pues únicamente vamos a vernos beneficiados de sus conexiones, de su velocidad, pues de transferencia de datos y todo esto. Entonces, Xiaomi siempre se ha catalogado por ser muy barato y muy rápido, ¿ok? Por eso es esta cuestión del mejor costo-beneficio, ¿no? Que todos lados dicen. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver si lo replica, porque nada más y nada menos, aquí dice muchas cosas. Que no tengo la idea, ni la menor idea, que sean, porque viene todo completamente en chino. Aquí también dice más cosas. Ah, y tenemos un adaptadorcito, que vamos despegándolo por acá, ¿ok? Un adaptadorcito para que pueda funcionar aquí en nuestra, en nuestra luz, ¿vale? Porque si no sería una conexión súper extraña, ¿saben? Pero vamos a lo importante, que por acá estoy leyendo. No, la verdad no estoy leyendo mucho. Simplemente vi que decía aquí 100% y 50%, entonces, mmm, vi que decía una comparativa y un router muy similar al que teníamos de la marca Asus. Entonces, dije, mmm, ¿eso quieren? Como siempre, en el canal lo que hacemos con los routers es probar su capacidad de Wi-Fi, ¿vale? Porque su capacidad de un gigabit, que es de conexión directa, pues no es cosa de otro mundo. Así que, vamos a empezar a desempaquetear. Lo primero, lo primero es de que esta caja, no tengo idea de cómo se puede abrir. Ah, ok. Eso, uh, un pepsilindro gigante. Muy bien, muy bien, vamos a ver por acá. Ok, sacándolo, ok, espero no se nos caigan las cosas. Vamos haciendo esto por acá, que no vamos a necesitar. Uh, la, la, más opciones en chino. Justo lo que me sirve. Recuerden que este nos lo mandaron nuestros amigos de Van Gogh. Dijeron, Proto, ¿tú quieres ver las cosas de costo-beneficio? Pues, a darle. Y vamos a quitar esto. Quiero aclarar, que mi primera impresión al abrirlo, es que está muy mono. Se vería muy bien en la sala de una casa. No el típico router con las antenas y esas cosas, sino que dirán, ¿qué tienes ahí? Esa, la nueva MacBook Pro. No, no, no. Sí parece, ¿eh? Pero no, nada que ver, nada que ver. Tenemos algo mejor de costo. Mucho, mucho mejor de costo. Y con mejor beneficio. Ok. Entonces, vamos a ver qué más encontramos por acá. Obviamente, su eliminador. Uh, que ya tiene los conectores parecidos a los nuestros. Eso es idéntico, no sé, este adaptador. ¿What? Esto es una extensión, ¿no? Porque, ¿qué más sería esto? Nos lo mandaron, pues, oye, Proto, ¿cuál necesitas esto? Pues, vivo en México, necesito este. Pero ya viene como este. Ok. Entonces, no tenemos nada que mostrar más. De hecho, viene muy sencillo y creo que es su parte de costo-beneficio. Entonces, ahora, vamos a hacer lo importante. Vamos a conectar. Vamos a quitar, obviamente, el router. Y vamos a ver qué tanto se ha empolvado desde que hicimos la revisión del otro router. Que si no lo han visto... Uh, vean eso. Está encerrada las ventanas todo el tiempo. ¿Ya ven por qué la otra vez yo lo tenía así? No era porque no lo limpiamos seguido. ¿Limpiamos una vez al mes? ¿Que no es seguido? Ah, yo digo que sí. Yo digo que sí, es completamente seguido esto. Y lo que vamos a hacer es hacer exactamente la misma prueba que ya hicimos en este otro router. Van a ser tres direcciones, o sea, tres lugares diferentes donde vamos a hacer la prueba. Y, pues, vamos a conectar este por acá. En el cual voy a conectar. Ustedes no me ven mucho. Estoy escondiéndome de la cámara. Pero vamos a conectar el internet en esta parte donde este... Ok, dice 1. Perfecto. Muy bien. Y ya está encendido. Obviamente hay que configurarlo rápidamente. Déjenme conectarlo hacia mi computadora para configurar inmediatamente. Esto sí parece que va a ser muy divertido. Mucho. Mucho muy divertido. Ok, vamos a empezar a darle clic en la barra más grande. No tengo idea. Y dice que está configurando. Yo creo. No sé. Vamos a intentar auxiliarnos. No, pues ni idea. A ver. Sí, con dibujitos. Ay, muy bien. Creo que vamos a tener que auxiliarnos de algún video en internet. O si no, pues yo le voy a ir dando, ¿eh? ¿Cree que lo logramos configurar? Oh, una contraseña. Vamos a poner una contraseña. ¿Quién sabe qué dice ahí? Que si quieres que te lleve toda tu información y que nunca vuelva y te roba la identidad. Sí, dale porque no. No pasa nada. Ya tenemos. Ya tenemos ahí. Ya nos aparece nuestro Wi-Fi y la super contraseña que se las voy a tapar, aunque no tiene nada de valor. La contraseña, pero no quiero que se acerquen a mi casa y me vayan a robar el Wi-Fi. Ok, por favor. Y ahora sí que está configurado. Vamos a conectarlo en el poderosísimo celular donde obviamente anteriormente, pues hicimos todas las pruebas. Nos vamos a ir en el 5G, en el 5G y vamos a poner la contraseña. Lo que vamos a hacer es abrir el Speed Test, ok, con nuestro celular y hacer exactamente las mismas pruebas que anteriormente habíamos hecho en el otro. Y en la primera prueba, de hecho, yo estaba perfilado de esta manera, ok. Y vamos a empezar, pum, y vamos a medir la velocidad. Justamente ahorita yo les voy a ir mostrando cuáles fueron los resultados. Voy a tomarle captura en este momento que lo está haciendo. Está llevando al máximo ahorita el router, vale, la velocidad hacia nuestro celular. Entonces, una vez que ya termine la pruebita, se las voy a poner aquí. Y lo primero que estoy viendo es que va muy bien, eh, 192, 100, wow. Me lo dio muy simétrico, pero miren, mejor en vez de enseñar el celular, les muestro estas dos capturas. Están viendo la primera diferencia, están viendo cómo se están comportando estos dos. Vamos a la segunda locación. Pues me acabo de fijar en la primera prueba, porque ahí pues estaba haciendo la comparativa y no había visto la otra. ¡Wow! En la primera prueba se le acaba de volar la barda. Pero vamos a la segunda prueba, que es en este apartado donde estamos. Un cuartito, un cuartito ya más alejado del router. Y vamos a empezar con la segunda prueba. Esa primera en verdad me sorprendió. La segunda me está sorprendiendo más. Siguimos teniendo casi los 190 de bajada. ¡Wow! Eso que decía la caja no está tan incorrecto, eh. 192, 175. Miren, quito el comercial para hacerle captura. ¡Wow! Vamos a la tercera locación a ver cómo le va. Voy muy sorprendido. Ustedes ya están viendo aquí, que no había comentado eso, que le ponía a las dos. Y ustedes están viendo la diferencia. Y sí es muy, muy, muy tangible. Vamos a la tercera locación. Estoy muy sorprendido, muy, muy sorprendido. Vamos. Y estamos en la tercera locación y la más lejana. Y vamos a empezar a hacer la prueba. Vamos a ver qué tal le va. Este se cambió de la banda de 5 GHz a la 2.4 GHz, ¿ok? Entonces estamos viendo ahí 30 megas, 32 megas. Va bien de descarga, 36. Ahí va, va subiendo un poquito. Al final llegó a 44 de descarga. Y vamos a ver la subida. ¡Uy! La subida está un poquito más potente. 55. Ok, 57. Casi, casi vamos para 60. No, 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 ahí le costó trabajo, se regresó. ¡Uy! 57. Ok, a ver, déjenme rápidamente fijarme. Y ahora sí, aquí les voy a poner la comparativa. Vean qué diferencia. Estoy sorprendido. Mejor vamos para arriba. Quiero platicar bien esto. Quiero hablar muy bien esto. Ok, quería hablar un poquito acerca de esto, pero dije, ¿por qué no vamos de una vez probando el Wi-Fi que tengo conectado acá? ¿Vale? Lo tenemos justamente por Wi-Fi conectado. No lo tenemos por cable. Entonces dije, ¿por qué no lo probamos en un jueguito? Igual que la otra vez. Un jueguito competitivo. Vamos a abrir Counter Strike y vamos a ver cómo le va. De hecho, se tiene que actualizar, pero está dando la misma velocidad casi, casi que como el cable. Como el cable aquí me da normalmente 200 y 200, ¿vale? Entonces, de bajada me está dando casi lo mismo que el cable, nada más que la subida sí está teniendo un poquito más. Lo tenemos conectado por Wi-Fi, igual que la vez pasada, que lo probamos con el del router Gamer, ¿vale? El que nos bajó el ping. Vamos a ver si este tiene también buena potencia y hace lo mismo que el otro router. Pues vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. No recuerdo mucho cuánto era el ping que nos había dado el otro. Déjenme checarlo, porque según daban por ahí de los 70, 80, ahorita lo checamos más a detalle, pero quiero que veamos rápidamente. ¡Órale! Vale, no me importa esto, votación, tren de dolor, el veterano. ¡Oh, es que vamos a empezar una nueva! Vamos a lo que quieran ya, muchachos. ¡Ya, quiero jugar! ¡Quiero jugar! Muy bien, ya estamos en la partida y vemos unos excelentes números. Vemos excelentes números por acá, 70, 71. No podría ahorita compararlo directamente con el otro por temporalidad, porque bueno, el otro lo hicimos hace ya unas semanas. Entonces, pero vemos un excelente rendimiento fuera de... Fuera de... Oye, creo que hay que dispararle a los enemigos cuando nos vean. Vale. Pero aún así, aún así, sí estamos teniendo una ganancia y esto es debido también a la capacidad de otorgarnos todos los megabytes por segundo inmediatamente, porque si se dan cuenta, pues tenemos muchísimo más velocidad, muchísimo más velocidad que el otro router. Entonces, con esto pues también nos ayuda un poquito, ¿no? A tener más el ancho de banda directo y que los milisegundos pues se vuelvan un poco más estables. Que digo, depende de muchas cosas, ¿no? También los jugadores en la partida que tal vez en esta ocasión me tocaron algunos más lagueados o me tocaron algunos con mejores servidores y cosas de ese estilo. Entonces, pues vamos bien, vamos bien por ese lado y la verdad estamos teniendo ganancias porque anteriormente era de 80 el pin. Entonces, todavía nos mejoró más. Esto se me hace increíble. Se me hace increíble. 100%. 100% increíble. La capacidad que tiene este router. En verdad, le está haciendo muchísima referencia. Oh, creo que algo falla en este botón. ¿Se dieron cuenta? Al final de cuentas, en verdad, está asombroso. Está asombroso por muchas cuestiones. Nos mejoró el pin. De este lado que le digo, pues pueden variar muchas cosas, pero en lo primero, lo primerito y primera instancia y lo primerito, de lo primerito, de lo primerito, de lo primerito, pues sí está teniendo muchísimo mejor resultado. Ven eso, ven eso. Hasta el proto se está volviendo pro player. Pro player. No, no. Vale, no tanto. Era broma lo de pro player. Hay que atinarles, hay que atinarles a los enemigos si queremos ser pro players. Como esos, mira, puro headshot, puro headshot. Oh, Ok. Y seguimos teniendo un excelente 70 mil... Ven eso, acérquense un poquito. 70 milisegundos de respuesta. Oh, me mataron por atrás. 70 milisegundos de rechupete, de maravilla. En verdad, de maravilla. En verdad, le hizo completamente honor hacer costo-beneficio. Completamente honor. Completamente. Estoy completamente sorprendido. Nos mejoró el pin en contra el strike. Como les digo, puede ser varios factores los que intervengan, pero haciendo una idea general. Ahorita que estamos en cuarentena, ahorita que está más gente jugando, pues se pone siempre más pesado el pin. Entonces, aprovechó, mejor dicho, el ancho de banda que nos estaba otorgando toda la potencia del router para bajar y minimizar este pin. Entonces, está al otro lado. Lo único que me queda por hacer es cambiarlo al español. Es ponerle la configuración al español para ser un poco más entendible, pero al final de cuentas no es necesario porque se dieron cuenta lo configuré en segundos. Ni eso se me complicó. Ni la instalada, ni nada. O sea, simplemente yo creo los materiales son los que menos me gustaron de este router. Pero ahí les va algo importante. Mil quinientos pesos mexicanos. Unos sesenta dólares americanos. Así como lo escuchan. No cuesta una nada. Tiene una potencia increíble. No sé. Es Xiaomi. Tal cual. Como lo mismo que hace con sus celulares que son súper baratos y que traen muy buenos procesadores, que traen buena RAM, que traen muy buena capacidad. Lo están haciendo en routers ahora. Cuidado, marcas grandes. Cuidado que Xiaomi se la está rifando y que es sorprendido. Quiero saber tu opinión. Quiero saber qué piensas acerca de él. Quiero que lo dejes aquí abajo y si te gustó, regálanos un like. Obviamente, regálanos un like por acá y suscríbete al canal activando las notificaciones con la campanita para que te enteres de más productos sorprendentes y de más cosas que estamos viviendo y haciendo aquí en el estudio para ustedes, mi gente hermosa, preciosa. Pero listo, eso es todo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Wow! Este Xiaomi sí que sorprendió. Yo, el chico de los comerciales, no me sorprendo fácilmente. ¿Y este? Sí que se la rifo. Pero bueno, te vengo a comentar nada más y nada menos una página patrocinadora que tenemos nosotros en la cual es URCDK y tú vas a encontrar licencias a muy bajo costo para que puedas activar tu Windows Auto Office o también licencias de videojuegos. Te recomiendo únicamente comprar mediante Paypal de esta manera 100% segura e inmediata tu compra. Yo fui el chico de los comerciales y pues nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.